Vamos a empezar lo que es este pequeño acto de inauguración de esta posición de fotografía. Es decir, es un libro editado por la de Taraleta Rapa, y su autora es Jorge, el responsable de esta fotografía. Él se ha recorriado a la Policía de Cáceres, cada uno de los festejos populares que tenemos, y este compendio ha sido finalmente editado. Nosotros nos enteramos de esta idea y hemos apoyado decididamente, como hemos puesto a trabajar, a través de lo que se hace, la Policía de Cáceres, destacando nuestros valores y nuestra tradición por el todo. Como podéis comprobar, una parte del trabajo se dedica a Pueblo de Nuestro Entorno, Viendo de la Veda, Jardín de la Veda, Pio Arnales de la Veda, Cepia Alcance, Vida de la Valle. Y entonces nos sentimos implicados en todo lo que se está poniendo. En la primera introducción, Jorge nos va a hablar de su trabajo, después intervendrá Teresa López-Romey, como Presidenta del Consejo Arreglador, quien se le agradece el primer acto para todos los amigos, el alcalde muy evidente. De acuerdo, entiendo la palabra Jorge Alberto. Para mí es interesante decirles que esta exposición es la primera vez que llega aquí, porque la inauguramos en Amix de la UNESCO, Barcelona, donde dimos una conferencia y tenemos la vocación de contarle al mundo las maravillosas festividades que hay en la provincia de Cáceres. Decir que el territorio de la Veda en general es potente, fiestas que ya sabéis vosotros, no puedo contar nada que no sepan en ese sentido, porque los escobazos, los empalados, el peropalo, en general son fiestas muy, muy potentes. Yo vivo en Mérida, soy peruano, llevo 18 años viviendo en Extremadura, y hubo un momento en que me pensé, lo que dejo es si el día de mañana me vuelvo a mi país o ya no estoy aquí. Entonces pensé, yo voy a dejar un libro que sea el año y la memoria de buena generación. Sobre todo esto, de algo también que me pasó, que me empecé a dar cuenta, fue que la despoblación de las zonas rurales era un problema, y que algunas de las festividades se estaban perdiendo o tenían el riesgo de perderse. En ese sentido, yo no podría evitar la despoblación de las zonas rurales, pero sí podía sacar un libro para que si el día de mañana alguna de estas fiestas se pierde, o tal, se pueda recuperar a través de cosas como un libro. Entonces, básicamente es esto a mi memoria. Hay otras fiestas que no corran periodo de extinción, peropalos, por ejemplo, o jarrampos o las carantoñas, pero bueno, en ese sentido he hecho un esfuerzo por contarlas de manera más profunda, más amplia. Aquí hay 28 imágenes, pero vamos, en el libro hay 200, por lo menos. Es un fotolibro que se burla, también es interesante este dato, según el Centro de Estudios Extremeños que está en Badajoz, es el primer fotolibro dedicado a este tema. Entonces, la verdad que gracias, gracias Bonnie, gracias alcalde por procedernos, por permitiérnoslo estar aquí. Y nada, un poco más tengo que decirlo. A mí, obviamente, es un placer poder estar aquí en la inauguración de esta exposición que ya apoyamos en su momento en Barcelona, cuando se presentó en la Asociación Amigos de la UNESCO. Nos pareció una magnífica idea. El libro recoge gran parte del acervo cultural de La Vera en particular, de Cáceres y de Extremadura en general. Y nosotros nos sentimos muy unidos a esa filosofía de mantener la tradición, porque nosotros somos un producto tradicional. El producto que se hace en la zona y bajo los logotipos de la denominación de origen, Pimentón de la Vera, es uno de los productos más tradicionales, el más tradicional de Extremadura, y desde luego uno de los más antiguos de los que se hace en España. Y por eso queremos relacionarnos con todos aquellos que también protegen y apoyan a que exista una memoria que no quede en el olvido de todas estas tradiciones. Las fiestas lo son. Yo estoy convencida de que con la publicación de este libro, con esta exposición itinerante que se inicia aquí, que continuará en mi nueva lavera y que se hará la última en Plasencia, pues va a despertar el interés de las personas y tras el fin de esta exposición, pues que encuentren un apoyo en la defensa de sus fiestas tradicionales, para que no se olviden. Porque al final, somos lo que somos, porque fuimos lo que fuimos. En primer lugar, agradecerte, José, pues tu trabajo, así como el de la litografía, el libro a través de Francisco, y por supuesto a la denominación de origen, a Bonnie y a ti también, a la presidenta, para que estemos aquí en Jaraí, pues haciendo y dando el pistoletazo de salida a esta exposición. Muy importante porque le damos la oportunidad y nos dais la oportunidad a todas aquellas personas que vivimos aquí, pero que también pasan por este museo, de conocerlo. Entregamos al alcalde, así que, bueno, alcalde, si necesitas más, ya hablas con... Pero que, bueno, es un libro muy, muy, muy bonito. De la alta Extremadura Vengo de la vera, vengo De la alta Extremadura De ponerle a mi caballón De plata a la herradura Vengo de la vera, vengo ¿Vengo? 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 Gracias por ver el video.